hola mis queridos amigos como les va les saluda fab o psb jenzo ya tenía mucho tiempo de que no ha sido un vídeo pero esta vez les traigo el unboxing de duelist nexus esta caja salió la semana pasada y trae arquetipos nuevos y así como cartas soportes para una variedad de decks en especial el más esperado que es el de 5 entonces aquí viene buen soporte para ese tipo de deck como también para un chain y varios otros arquetipos más existentes entonces mientras hacemos el unboxing vamos a estar hablando sobre eventos y sobre muchas cosas de interés para que ustedes se vayan entrando esta caja es patrocinada gracias a ver les plays nosotros tenemos muchas cosas muchos ítems que están a disposición de todos los duelistas y cuando quieran nos puedan visitar estamos ubicados al frente del café de tere de la garzota y abrimos a partir de las de la tarde de lunes abiertas así que ya saben si quieren visitar ya mismo les voy a dejar por aquí unas imágenes de las cositas que tenemos y vamos a empezar el unboxing entonces vamos a abrir con la llave de luna vamos en la caja yo por ejemplo en general estoy buscando cosas un change y por ahí se me sale un power tool chiquito no me no me enojaría no entonces a eso también le quería decir mis queridos amigos como ahora comenzamos el mes de agosto como ustedes ya saben o si no lo saben aquí les voy a comentar nosotros estamos haciendo eventos todos los días entonces estamos haciendo nuestras ligas tenemos ligas de formatos antiguos como tenemos ligas avanzadas y ligas heart of the underdog ok antes de que me olvide ya saben que la nueva los art son mira de dar ya qué bonito son mira que brilla para la jugador para los jugadores está en wizard 2005 esto lo pueden conseguir o cualquiera con cualquier otra los art por la compra de 30 dólares entonces vamos a hacer la apertura vamos a poner la caja por acá vamos separando miren este bonito tapete ya entonces este si tenemos varios eventos y mañana empezamos la liga entonces cómo funcionan las ligas es de que la primera otra salió una primera y vamos a dar las comunes y ahí mismo las revisamos entonces las ligas funcionan de que tú por participar recibe un punto y por ganar recibe otro y al final del mes la persona que tiene más puntos es la que se lleva un premio adicional por parte de la tienda entonces ya saben chicos tenemos el día lunes comenzamos con time wizard 2005 más conocido como el formato goat tenemos los días martes el día de mañana empezamos tenemos el formato time wizard 2010 o más conocido como edison uy qué rico qué rico vean esto papá vean vean esto no es lo que esperaba pero me siento contento qué rico mira mi negro a ti que te encanta el brillo un saludo muy especial para brooklyn mira mira qué belleza papá qué belleza se la vamos a dar por aquí qué rico qué rico y el día jueves miércoles y jueves hacemos avanzado y el día viernes hacemos la liga voto de uy qué rico papá no sé qué sé qué hace vamos a leerlo vamos a poner aquí o sea ya creo que ya se murió la caja porque ya salió la secreta y les tarde espero que esta caja venga con error y que me tire unas cinco secretas así sean barbachas y los fines de semana siempre éste hacemos avanzado a veces hacemos también está en guisar 2010 ahora información adicional para las personas que les gusta me me salió un por el mismo a bonito y más como chicas entonces éste para los para los jugadores que les gusta participar en eventos internacionales tenemos algunos eventos ahora luego del mundial luego del mundial vamos a tener algunos eventos comenzando a principios de septiembre con el guay si es tres 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 en sao paulo brasil entonces si tú no tienes equipo ya puedes unirte con alguien y si quieres viajar lo puedes hacer luego de eso tenemos 15 días después viene el guay si es individual en cancún mexico no es lo mismo no son parecido pero ya tengo para armarme midec quimera ver fómez viejo entonces yo ahorita el pasaje a cancún está muy 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 barato está aproximadamente entre saliendo de aquí de guayaquil entre los 200 y 300 dólares así que si tienen la oportunidad de viajar háganlo porque el evento va a estar espectacular a ver a ver este que vino miro algo no veo nada bueno se acabó la primera parte tenemos la segunda secreta y una 25 y que te encanta el brillo negro ya y en octubre hay un guay si es también uno contra uno individual en miro en bolivia en santa cruz entonces este hace unos años hubo un uds en bolivia y les comento que el lugar es muy bonito hay cosas que visitar y aparte que es muy muy barato sumamente barato entonces si tiene la oportunidad de ir a cualquiera de esos eventos yo sí les recomiendo que se arriesguen y vayan porque antes que nada antes del juego lo van a pasar súper bien y aparte van a conocer otros países entonces aquí yo creo que ya final y ya salió la secreta y esa 25 pero que ya no va a salir nada más pero igual hay que terminar de abrir de que rico salió otro secreto desvíe estaba me ha trucado en esta caja no son las secretas más bacanes pero no me quedo se me perdió a ver no está tan malo creo que solamente falta una ultra vamos a otra secreta entonces aprovechen ahorita que los precios están buenos y el meta no está tan definido por un deck competitivo ganador ve altergais alguien le dijo que no salía ya me salió uno ya lo voy a guardar para mi base altergais entonces anímense a ir a viajar y o a jugar en los sus locales porque ustedes saben que ve ya está tenemos combillo combillo entonces ustedes saben que uno siempre mejora cuando juega en los locales porque uno aprende y hay gente que está dispuesta a enseñarles a ver vamos viendo lo último no sé qué hace pero bueno lo tenemos ahí entonces parece que esta caja salió jugo y no tan jugo y los dos últimos sobres bueno entonces eso es todo lo que sacamos en esta caja tres secretas dos secretas perdón y una 25 hay mucha gente dice que solamente sabe salir una 25 y una secreta pero aquí ya me pagó dos secretas de una vez no son las más chéveres las que andaba buscando pero a caballo regalado no sólo miren bien como sí entonces ya saben pues chicos comenzamos mañana la liga está en wizard 2010 así que si tienes tienen el deck pueden visitarnos pueden ir puede participar en el evento y empezar a acumular puntos también tenemos varias los artes por la compra de 30 dólares ustedes pueden recibir uno tenemos bastantes en stock así que si necesitan sobres de yugui o carpetas o alguna cosa todo que sea de económico ustedes pueden ir y con la compra de 30 pueden llevarse una de esas entonces no se olviden los eventos que va a haber a perdón se va a ver también el 19 de agosto ahora después de los 15 días va a haber perdón de 19 días va a haber un regional aquí en guayaquil organizado por la tienda amiga battle towers así que si quieren seguir practicando a un nivel más poderoso no se olviden de ir al regional entonces chicos espero que les haya gustado el vídeo espero que le hayan gustado a las cartas que salieron vamos a ver qué qué hacemos y si las leemos más tarde porque comunes hay bastantes y vamos a ver este si podemos cambiar o vender o no sé lo que sea pero está aquí me la va a quedar porque se va a caer y es la primera de estas cosas bueno chicos entonces espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal de clicar la campanita y comentar o cualquier cosa me escriben en la parte de abajo y estaré gustoso de contestarles y esperen el próximo vídeo que probablemente voy a hacer un de profile de un deck que me está gustando bastante que es el lunch en entonces chicos un abrazo y espero que todo esté bien y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos